HJCR, 100 kilovatios de potencia en frecuencia de 590 kiloguerds en Medellín. Estaciones transmisoras en ondas cortas desde Bogotá. HJS, 25 kilovatios de potencia en frecuencia de 5075 kiloguerds en la banda tropical de 72 metros. HJGG, 50 kilovatios de potencia en frecuencia de 5095 kiloguerds en la banda tropical de 62 metros. HJIC, 10 kilovatios de potencia en frecuencia de 6075 kiloguerds en la banda internacional de 49 metros. Trabajamos para ayudar a la educación fundamental integral del puesto. HJC, 50 kilovatios de potencia en frecuencia de 50 metros. HJC, 50 kilovatios de potencia en frecuencia de 50 metros.